Buenos días, amigos y amigas de Montonero. Estamos aprovechando la gentileza de este medio para hacer algunas reflexiones sobre las cosas recientes, en las cuales me parece que lo que estoy terminando de hacer es un disidente de lo que dicen los demás, pero no importa. Lo único que le pido es que me disculpen si es que no coincido con ustedes. Hoy día quiero decir algunas palabras sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que ha estado muy bien, honestamente. ¿Por qué? Porque simplemente esta sentencia fue interpuesta contra la primera vacancia pidiendo una medida cautelar para suspender el proceso de vacancia. El proceso de vacancia se dio sin nada, la medida cautelar fue suspendida, no se dio, la demanda estuvo ahí congelada y salió libre. Hubo 35 votos, digamos, para la vacancia que no alcanzaba los 87 que se necesitan, que es un número muy alto, la verdad, muy alto, muy alto. Entonces, vino una segunda moción de vacancia y no hicieron nada. Y para sorpresa de todos, porque yo estuve viendo el programa todo el día, digamos, viendo el Congreso, llegó a los 105, para mí fue algo desconcertante. Yo no esperaba eso. Ahora, que si fue bueno o no hacerlo, no lo sé. Algunos dicen que mejor hubiera sido esperar hasta final de año, seguramente. Otros dicen que había que esperar a que acabe el período para hacer eso. Eso ya es demasiado, ¿no? Eso ya es demasiado. Eso ya es condicionar políticamente a un cuerpo político como es el Congreso, ¿no? Pero sea lo que fuera, se hizo. Y yo creo que estuvo bien. Ahora, y estuvo bien y tuvo dos partes. Una implícita que es que no objetó el proceso de vacancia. Esa es la cosa implícita, que ya está en una antigua sentencia. Número dos, que dijo que ya había pasado. Que ya había pasado. ¿No es cierto? En consecuencia, había habido lo que técnicamente se llama la sustracción de materia. En otras palabras, desapareció. Se hizo humo lo que se quería buscar y ya no existe, pues, ¿no? Y por último, no incursionaron en definir lo que era el concepto de vacancia por incapacidad moral. En otras razones, porque es un concepto muy amplio y muy político y porque eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. ¿Dónde se ha visto eso? Es una pena que hayan habido algunos, como la presidenta del Tribunal, que salió casi, pues, desenfrenada, diciendo que se había perdido una oportunidad histórica. Yo no veo nada histórico eso, honestamente. Recordemos de que no, la vacancia de Fujimori no, nadie dijo nada. Y ahora sí. ¿Esto es por qué? Y hay un proyecto de la Comisión de Constitución del Congreso que pretende regular a nivel constitucional en una reforma lo que es la vacancia por incapacidad moral. Eso es otro absurdo. Es como decir, en la Argentina existe desde 1853, o sea, hace 150 años, más o menos, la vacancia por mal desempeño en el cargo. Mi pregunta es, los juristas argentinos que son de la verdad, ¿han pretendido definir eso? Ninguno. Ninguno. Eso se deja. Es un área en la cual no entra la justicia, sea constitucional o sea ordinaria. No entra. ¿Para qué? ¿Para qué? Se ha ejercido en 200 años dos veces. En la una aplaudieron y la otra critican. No, pues, pongámonos de acuerdo. No es así. Entonces, yo creo que ha estado muy bien la sentencia y ha estado muy mal que desde dentro la han estado descalificándola. No ha habido respeto por el colegiado. Y el colegiado hay que respetarlo. Así como todos respetamos la decisión del colegiado que santificó la disolución del Congreso, que en mi opinión fue un error, ahora también han debido respetarlo. Fueron dos sentencias totalmente distintas. La primera la aplaudieron, la segunda la critican. Entonces, el Tribunal Constitucional simplemente es o no es. Y si es, se acabó. Hay que acatar lo que resuelva. Yo encuentro realmente demasiadas sentencias errores en el TC, pero mi crítica, en todo caso, es académica. No salgo a la calle a vociferar. Nunca lo he hecho. No ahora, desde siempre. Entonces, esa sentencia merece nuestro reconocimiento y no necesitaba más, por más que digan lo que digan. Así de simple. No existe en ninguna parte del mundo ese tipo de sentencias. Muchas gracias.